Buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo El Call of Duty Black Ops 3, una partita De duelo por equipos, vamos a probar un poquito con la Manowar Con la mira reflex, como veis, porque a mi la mira Lo he para este arma, no me gusta Y que más, que más, gran calibre Porque este arma se va, o sea, se va mucho para arriba Y madre mía, le das en la cabeza y está muerto Madre mía, que más llevo el cañón largo y el fuego rápido Porque, no sé, poner un poquito más de cadencia Bueno, vamos a empezar bastante bien Vamos a ver si nos la cagamos y enlazamos la racha No, vamos a empezar No digo yo que no haya otro ¿Ves? Y viene otro Vale Buen inicio chavales, buen inicio Tenemos el UAV, lo tiramos Me he puesto el Cerberus porque ya, ya visteis en la partita de la De la pistolita lo que reventaba En este mapa, creo que puede estar bastante guay Me están destruyendo las rachas No me gusta eso, ¿eh? De secundaria llevo Ya sabéis, la bistrita Llevo la concentración Para sacarme Lo que viene a ser la racha antes Hay otro, ¿no? Me voy, me voy Me voy, que me queda una para el Cerberus Que me queda una, ¿eh? No la quiero cagar ahora Tenemos la concentración Vale, hay uno ahí, hay uno ahí Tiene que venir por aquí Vale, tenemos el Cerberus Vamos a ver, vamos a tirarlo Ahí Solicito unidad Cerberus Y ahora, pues no sé si se activa la concentración Le he cagado, ¿verdad? No la debería haber activado ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si me cargaba ese día tenía el espectro Me cago en todo Vale, no pasa nada, chavales Seguimos aquí con nuestra rachita Una rachita Vamos a ver si nos sacamos pues otro Cerberus No sé, pago que Antes me la lia, pero ahora ¿Quién es? Joder Me la he liado, me la he liado Venga, Cerberus, macho Haz algo Ahora no hace nada Ahí está Vale, vale Vale, vale Bien Cerberus Lo habéis visto, ¿no? Está ahí Es que, a ver Voy por aquí No voy a jugar Bien, Cerberus Madre mía Me están jodiendo Toda la partida Bueno, vamos a ver Si nos sacamos El Cerberus otra vez Estaría bastante guay Para luego Este otra vez Para luego lanzar El espectro Mírale Que se va Que se va No sé por dónde ha ido Ese pago Mira, mire, que qué sabéis Bueno, podríamos destruir el Cerberus Creo O se le ha acabado ya La batería Vamos a decirlo así Vamos a ver dónde está Tío Yo no veo a nadie ya, ¿eh? Perfecto UAV hostil encima Lo que mejor me venía Ahora mismo, ¿eh? Vale Venga, otro más No, me voy a quedar aquí yo, ¿eh? Así siguen saliendo Vamos a recargar O sea, qué francazo Tú me acabo de llevar Madre mía Quita, coño Ojo Ahí está Está una bala No, joder Que me quiero sacar otra vez el Cerberus No la puedo cagar tanto Tiene agua daña Tiene Anda Otro UAV hostil Madre mía Se están en... Vale, está arriba Yo paso De asumarme por aquí De asumarme por aquí Eh Está ahí Tengo la concentración Ahí estamos Ahí estamos Ahora sí que la he sabido utilizar Si me cargo todo sería Hostia, perfecto Una baja más Vale Vale, dos para el espectro Dos para el espectro Una para el espectro Yo no la puedo cagar ahora Me cago en todo ¡No! Pero Voy a dropshot Pero qué dice, chaval No se lo cree ni él Me cago en todo Joder Pero bueno Esta gente Mira, ojalá Mira Ojalá salga en mi cerebro Venga, chaval Bueno Me llevo a suicidar Viene uno No No sé Yo he escuchado algo Estarán por aquí Aquí Otro ¡Dios! Estoy muy rojo, eh No la quiero cagar ahora Voy a intentar no morir En lo que queda de partida Joder, macho Pues nada Joder, mi Cerberus ¿Qué hace? Es que No se puede tener más mala suerte En serio Entre que no enlace las rachas Y me han matado No sé cómo Como si llegase pago ahí Me voy a cagar en todo, eh Vale Madre mía Están jodiendo toda la partida Joder, pero Pero ¿Qué hacéis ahí, por favor? Todo el campamento montado Joder Qué asco En serio Venga ya Tomad por saco No me fío yo De que no haya otro ahí O este aquí en la esquina Chaval Están ahí Espero que se han matado Sí Han cambiado de espalda Uy, esto se mueve Esto se mueve Joder Esta mierda En serio Con todo A ver Si viene por aquí Vámonos Vamos a ganar la partida Ahí está Pues nada Un 28-10 Pues una mierda Pero es que Si me hubiese sacado las rachas Yo creo que hubiese sido otra cosa Vaya Vaya timo, eh Madre mía Bueno chavales Espero que os haya gustado la partida Si os haya gustado Pues dadle un buen like Y si no estáis suscritos Pues suscribiros Que voy a subir gameplays Un poco mejores Vamos a hacer aquí un poquito El saludete En este de estrangular Vamos, vamos, vamos ¿Me dejas o no? Vale, vale Y bueno Si me queréis seguir en Twitter O en Facebook Me llamo Caris Rex Y bueno Hasta la próxima chavales Chao